Respecto de su pregunta en el tema de las obras observadas, por el momento la que estamos manejando y priorizando es la del puente Nazaret, ¿no? En el tema de obras observadas seguramente la dirección de auditoría es la que tiene mayores detalles porque nosotros en la secretaría no estamos, digamos, teniendo esta... no estamos siguiendo estos casos, ¿no? Porque a nosotros nos correspondería ver la parte técnica, soluciones técnicas o de repente informes técnicos que se soliciten al respecto. Entonces, reitero, por el momento el proceso observado, la obra observada que estamos realizando el seguimiento es el puente Nazaret. ¿Cómo está técnicamente este puente? Reitero, los trabajos que se han realizado han sido el vallado del acceso que se tenía, el acceso en el cual las pantallas han fallado, el que está al lado de la ciudad satélite, en la calle Montoya específicamente, por el ingreso al Parque Cultural Potosí, y por el lado inferior de la pantalla se ha realizado el apuntalado con estructuras metálicas para poder evitar que estas pantallas se sigan desplazando. Hasta ahí hemos realizado el trabajo y el día lunes, como ya informé, en coordinación con la Fiscalía se va a realizar el desmontaje de las rosas de hormigón, ¿no? Todos estos trabajos, reitero, están en cumplimiento también de lo que ha recomendado el perito que hemos contratado acá en el municipio, ¿no? Se ha contratado el servicio de la consultoría de un grupo de ingenieros expertos, los cuales también han recomendado estos trabajos. La Fiscalía ha coincidido en estas recomendaciones y debido a esas acciones que nos han recomendado, se han realizado los trabajos que acabo de comentar. ¿Se puede reabricar el puente? Bien, esta rehabilitación y, digamos, volverle a dar uso, está en función del informe que nos dé el perito que hemos contratado en la alcaldía, y el informe final ya lo esperamos tener en unos 30 a 45 días, ¿no? Porque ya se están reiniciando también estas acciones, él ya va a poder tomar muestras de seguramente de las rosas de hormigón, del material del relleno, todo lo que él considere posible, y en función de eso se va a hacer un informe final. ¿En el peor de los casos, qué podría pasar? Bien, en el peor de los casos, esto está en estados judiciales, no habría que esperar y ver cómo avanza el proceso judicial, porque reitero, como está en un proceso judicial este puente, nosotros como alcaldía no podemos invertir recursos en poder rehabilitarlo, no entenderán que tiene ese problema judicial y no podemos realizar una intervención para poder habilitar el puente. ¿Es un riesgo para la circulación? Bien, la plataforma del puente, según los informes previos que nos ha presentado el consultor, no presenta daños, ¿no? Entonces, para el tráfico, para que los peatones lo utilicen, no le vemos problema, ¿no? Siempre con el cuidado respectivo, lo han estado utilizando también, entonces ahora no hay problema, lo siguen utilizando, ¿no? Lo que sí hemos evitado un poquito es que circulen las motocicletas por la velocidad que imprimían y por el peligro también que esto significaba, ¿no? Los propios vehículos, vehículos no, ya no han ingresado desde el año pasado, ¿no? En el cual ya se ha detectado la falla, ya no han circulado los vehículos. Gustavo Adolfo Heredia Tanchi.